Está en Barcelona la escritora María Dueñas y no queríamos desaprovechar la oportunidad de conversar con ella para que nos explique de primera mano en qué consiste y qué le ha llevado a escribir esta tercera novela titulada en este caso La Templanza. María, felicidades porque sacar un libro es casi como un parto, ¿verdad? Muchísimas gracias Alicia. Pues un poquito sí, en gran manera estás gestándolo con mucha ilusión, con muchas ganas, mucho trabajo también y ya cuando sale el mundo pues tienes ganas no sólo de recrearte tú en lo que has sido capaz de producir sino también de enseñarlo, de enseñarlo al mundo, de que todo el mundo te diga pues qué bonito te ha salido el niño, ¿no? Así que sí, sí, es muy gratificante. Esta es una tercera novela, la primera sobre todo fue el pistoletazo de salida de una carrera que a lo mejor no sé si tú te la habías planteado o no que fuese o que llegase a ser tan fructífera pero el caso es que aquel tiempo entre costuras dio pie a todo un fenómeno que te hizo conectar con el público de una manera, yo no sé si tú sabías que llegaría esa conexión o no. No, no tenía la menor idea, de hecho no sabía ni siquiera si la novela iba a ser publicada, no tenía, conocía a nadie en el mundo literario, no tenía editorial, no tenía gente, no tenía nadie pero lo fui consiguiendo poco a poco y realmente fue una sorpresa la aceptación tan magnífica que tuvo por parte de los lectores porque empezó a convertirse en una especie de bola de nieve, empezó a crecer, se sucedían las ediciones, se sucedían las traducciones y vamos cada vez teniendo más lectores y fue una alegría inmensa y una sorpresa también, sí. Eso te llevó a escribir una segunda novela y ahora llega esta tercera, La Templanza, en la que no es una mujer, la protagonista, en este caso es un hombre, ¿te apetecía que fuese un caballero en este caso? Sí, me apetecía, me apetecía cambiar un poco. Fíjate que la segunda novela, Misión Olvidos, un poco a caballo porque la protagonista, el hilo argumental lo lleva una mujer, Blanca Peri, una profesora, pero a su lado dos hombres de peso, dos hombres potentes, uno español, uno americano, uno vivo y uno muerto y ya hice un cierto experimento, ensayé a ver qué tal saldría y me sentí a gusto, me sentí cómoda, yo creo que resultaron unos personajes creíbles y solventes y entonces con la tercera me lanzo y entonces es Mauro Larrea el gran protagonista de la novela, aunque se van a cruzar en su vida mujeres poderosas. Mujeres muy potentes que van a dar pie a una historia que me imagino que va a enganchar con el público, igual que pasó con el primero y con el segundo libro. Tú tienes una fórmula, como cuando nuestras abuelas hacían aquella paella o aquel potaje, que lo tenían muy estudiado y siempre les quedaba buenísimo, ¿a ti te pasa lo mismo o no? No, no tengo ninguna fórmula, yo soy muy intuitiva, intuyo que es lo que tiene que tener el libro y después también escucho mucho a los lectores, por eso me gusta mucho el contacto con ellos, me gusta mucho hacer presentaciones públicas, oírles que me cuenten, porque todo eso que ellos me van transmitiendo yo lo proceso y después veo. Y yo creo que la clave, digamos clave y en el sentido más elástico, está en conseguir mezclar varias cosas, por un lado dotar a los libros de agilidad narrativa, que pasen cosas, que se abran intrigas, que se abran puertas insospechadas, que el lector, la lectora agarre el libro y diga ¡ay, qué rabia que tengo que apagar la luz porque yo seguiría leyendo! ¿Qué va a pasar ahora? Eso es fundamental para que un libro atrape. Después también los lectores yo creo que agradecen mucho las cargas de humanidad de los personajes, que les rocen la piel, sus emociones, cuando sufren, cuando quieren, cuando se enamoran, cuando lloran, cuando caen, cuando se levantan, que vibren con ellos, que no sean personajes planos, que no sean el héroe agarrido que siempre triunfa o tal, que sean personajes casi carnales. Y bueno, después yo trabajo también el estilo literario todo lo posible, digamos el estilo lingüístico, yo soy lingüista, entonces también me esfuerzo mucho en el poder de las palabras que seduzcan los lectores, y después intento también ambientarlos en unos escenarios que sean envolventes, que sean inspiradores, ¿no? En la templanza nos vamos a México, a ese México recién independizado, tumultuoso, el México de Benito Juárez, de las calles llenas, creciendo esa ciudad ahora hasta convertirse en la inmensa metrópoli que es hoy. Después pasamos por La Habana, todavía la Habana colonial, esa que todavía nos queda la nostalgia flotando en el aire, en la que ya van con el puerto lleno de goletas, con los carruajes por las calles, las quitrines, las volantas, con los sonidos de abaneras flotando en el aire, muy lírico, muy épico. Y finalmente nos vamos a Jerez, al Jerez del esplendor bodeguero del siglo XIX, un Jerez lleno de bodegas, con olor a vino, con muchos comerciantes ingleses yendo y viniendo, sacando constantemente grandes botas de vino hacia el mercado internacional, muy bullente también, muy próspero y muy seductor. Y con todos esos cuatro ingredientes, la agilidad narrativa, los personajes con carnalidad humana, los escenarios envolventes y un estilo fluido, pues yo creo que consigo más o menos dotar a mis novelas de lo que los lectores quieren leer. Son historias que nos las imaginamos nosotros en la cabeza. Esta, alguna vez la televisión o el cine se puede llegar a interesar y hace una novela para el público de televisión, en este caso, con lo que sucedió con el tiempo de Trecosturas. Uno como autor, cuando ve plasmado en la pantalla una historia que uno ha creado en la cabeza, ¿siempre hay piezas que no coinciden o no? ¿O uno se queda como bastante convencido de esa versión? Bueno, yo es que tuve la posibilidad de conocer los guiones antes de que se rodaran, con lo cual yo ya sabía lo que iba a haber dentro. Es verdad que hubo algunas licencias, se crearon algunas subtramas, algunos personajes secundarios que no estaban en el libro, pero a mí me pareció, me lo consultaron además en todo momento, y a mí me pareció bien porque no estaban, digamos, tan coherentes con la novela en sí y hacían falta esas pequeñas parcelas de relleno. Yo creo que quedó la serie muy bien, sobre todo porque fueron muy respetuosos, en lo que a mí respecta, fueron muy respetuosos con el libro, con los lectores, y eso era lo que yo, con el libro, perdón, y conmigo, con mis opiniones, con mis criterios, y eso era lo que yo quería porque para mí era fundamental no desencantar a los lectores, que no se sintieran traicionados al ver otra cosa distinta del libro que les había seducido. Y en ese sentido, yo creo que trabajaron muy bien dentro de esas licencias que los productos audiovisuales tienen que tener porque no puedes estar constreñidos al libro, además es un libro narrado en primera persona, que es muy complicado, pero yo creo que lo hicieron muy bien, se hicieron un trabajo, Adriana Ugarte, bueno, maravillosa, y todo, todo en general, el trabajo fue muy bueno, bueno, el resultado está a la vista. El resultado está a la vista, yo no sé si la templanza tiene también, me imagino que sí, esa posibilidad de verse en un medio audiovisual y ver también plasmado en imágenes esta historia tan bonita, en este caso protagonizada por un hombre. Pues vamos a ver qué pasa, yo no, no, he querido blindarme de esa idea cuando estaba escribiendo, no he querido escribir un guión, he querido escribir una novela con alma de novela y ahora quiero que coja vuelo por sí misma, pero tampoco cierro puertas, ya veremos, lo que tenga que venir ya vendrá. Ya vendrá, ¿no? Ojalá que sí, en todo caso lo que sí nos has explicado de esos diferentes paisajes, escenarios, exóticos, que le dan ese toque de exótico y de viaje en el tiempo a la novela, creo que eso es muy potente y eso es muy atrayente para el lector. Sí, sí, la verdad es que es una novela muy atractiva para ser convertida en una producción audiovisual, pues por su agilidad, porque pasan muchas cosas, muy trepidante, incluso a veces por los personajes en sí, y lo que tú dices, los escenarios son muy bonitos, pero bueno, ya veremos, hay tiempo, ¿no? Ya veremos, ¿no? Todos esos escenarios para llegar a describirlos, a ubicar a los personajes en ellos, me imagino que hay una preparación enorme, tremenda y además consultando, consultando todo. Sí, yo me documento muchísimo, muchísimo, pero es que además lo hago con mucho gusto, eso es un trabajo intenso, pero lo hago con muchísimas ganas, viajo, compro miles de libros, uso fotografías, planos, mapas, me meto en la vida, leo biografías, leo libros de cartas de la época, consulto periódicos que se me deshacen entre las manos, hago todo lo posible, todo lo que está en mi mano para absorber esa esencia. Luego ya lo tamizo, lo trituro y lo vuelco en el libro sin que queden grumos, intentando por lo menos que los pedazos sean lo más líquidos posible. Me da la impresión de que esa para ti es la parte más divertida. Sí, la verdad es apasionante porque es que vas tirando del hilo y te van surgiendo tantas cosas, tantas historias, tantas, pues imagínate, encontrar, trabajando sobre La Habana, por ejemplo, encontrar noticias de venta de esclavos, por ejemplo, fíjate, o descubriendo aquel México visto, uno de los libros que consulté a través de los ojos de una americana del norte, como llega ese México que le parece absolutamente un mundo de locos, pero que a la vez le fascina, y te lo van contando en primera mano los ojos que vieron todo aquello, es fascinante. El tema de la inmigración está muy presente en este libro de La Templanza, ¿verdad? Sí, bueno, es inmigración, es verdad, pero yo hablaría en un concepto más amplio, es gente en movimiento, trasterrados. Mauro Larrea es un español que emigra muy joven a América, hace fortuna y después vuelve cuando pensaba que ya está totalmente mexicanizado, tiene que volver otra vez. Entonces es un, como en algún momento él dice, es un exiliado de dos patrias, ya tiene una identidad muy confusa. Soledad Montalvo, la coprotagonista, la mujer que seduce a Mauro, Mauro se enamora locamente, es una jerezana, pero casada con un inglés que ha pasado la mitad de su vida en Londres. Entonces ese contraste entre lo andaluz, aunque sea muy distinguido, pero más apasionado, más tal, con la frialdad de la Inglaterra victoriana en la que ella ha vivido 20 años de su vida. Entonces a mí me gustan esos personajes un poco mestizos, un poco con identidades ambivalentes, que no están tan aferrados al terruño propio y que eso yo creo que les enriquece a ellos como personaje, a ellos en su composición de personajes y a mí como escritora, para ponerlos en movimiento, me vienen. Son personajes con tantas capas que son divertidísimo trabajar con ellos. Exactamente, son muy poliédricos, los puedes poner en cualquier situación que siempre van a tener recursos para funcionar. En una época, además, en la que, como tú muy bien dices, todo ese esplendor le da al libro un extra. Muchísimas gracias por explicarnos, dejarnos con la miel en los labios y directos ya todos a las tiendas de libros a comprar esta templanza, el libro de María Dueñas, que es un pasito más en su carrera, ya van tres y ¿hay alguna idea que te ronda por ahí? ¿Hay algún escenario nuevo, algún personaje que te seduce? Bueno, ¿ideas hay alguna? Siempre hay alguna rondando, no sé si las acabaré materializando o no, pero bueno, alguna mosquita hay por algún sitio. Algo, algo, de momento disfrutando de este lanzamiento, de esta templanza. Muchísimas gracias, muchas ventas. Mil gracias a ti Alicia, mil gracias a todos. Hasta siempre.